Hola, bienvenida a tu clase, espero estés muy bien. Hoy vamos a trabajar con liga de resistencia. Yo estoy usando... En los paquetes por lo general vienen mucha resistencia, estoy en la penúltima resistencia, o sea, casi casi la más fuerte. Tú puedes hacerlo con liga, liga más liviana, liga más fuerte o sin nada, como tú tengas en tu casa. Te recuerdo suscribirte, dale click a la campanita para que te notifique cuando hay videos que son los lunas. Vamos a calentar primero piernas paralelas a lo ancho de los huesitos de la cadera. Inhalo, cabeza a un lado, suelto, cambio. Y al centro. Ahora comienzo por el otro lado. Trato de soltar la cabeza, que se alargue el cuello, cuida que el hombro no te siga, y cambio. Y al centro, bajo y subo. Uno, dos, tres, y voy a quedar abajo, cuatro, suelto. Por abajo llevo barba al hombro derecho. Inhalo, medio círculo por abajo, llevo al otro hombro, al centro y abajo. Comienzo por el otro lado. Medio círculo. Y al centro, subo, vuelta a un lado. Cambio. Y al centro. Hago círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Jalo el lombrito, seis, y siete. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Subo y bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Me voy al punto de apoyo. Me estiro. Alargo. Y subo despacito. Me acerco, que mis brazos siempre están flexionados. Subo pie derecho. Uno, dos, tres, y cuatro. Cambio. Uno, dos, tres, y cuatro. Cambio de pie. Uno, dos, tres, cuatro. Y cambio. Uno, dos, tres, y cuatro. Alineo piecitos y hago plies. Uno, dos, tres, cuatro. Jalo el ombligo. Cinco, seis, siete. Y crezco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Quedo arriba, hago plies en relevé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siete. Cresco y troto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dobles. Inhalo, inhalo. Un talón que casi, casi toca el piso y el otro super arriba. Arriba dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y quedo arriba. Alargo. Bajo. Clavo los talones. Levanto los deditos. Bajo los derechos. Cambio por los izquierdos. Y vuelvo a caminar grande. Hacia atrás. Alargo. Va a bracito derecho a pierna izquierda. Al centro. Cambio. Bajo brazos. Suelto cabeza. Cuello, hombros, homóplatos. Coditos y manitas. Flexiono rodillas. Y subo vértebra. Por vértebra. Y subo. Vamos a tomar la liga. Si no tienes liga, no pasa nada. Cuando la agarro. Y le voy a poner aquí. Cerca de los tobillos. Puedes ir un poquito más arriba. Si es que te molesta, no hay problema. Inhalo. Piernas paralelas. Tú puedes trabajar de frente al punto de apoyo. Y voy a abrir. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Hago círculos. Uno. Dos. No se mueve la cadera. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Proyecto bien el talón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Va la pierna hacia atrás. Uno. No arco la espalda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Te quedo ahí y flexiono. Uno. Dos. Tres. Que se vayan para acá. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Llego al frente. Uno. Subo. Dos. Bajo hombros. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Dejo ahí. Estiro. Uno. Dos. Quiero tocar la parte de enfrente. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bajo. Cambio de pierna. Abro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Hago círculos. Cuida que no se mueva la cadera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tropezó en talón. Cinco. Seis. Y siete. Va para atrás. Uno. Dos. Tres. Aprieto el glúteo. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Dejo bien atrás donde haya resistencia en la liga y flexiono. Uno. Dos. Con mucho flex. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Paso al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y empujo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Alineo. Bajo los hombros. Abro a lo ancho de la cadera o a lo ancho de la liga. Y voy hacia abajo. Y cuando subo, patada con la derecha. Uno. Bajo. Dos. Bajo. Tres. Bajo. Cuatro. Cinco. Tres. Seis. Y siete. Voy a cambiar de lado. Uno. Cuida que tus rodillas no se vayan para enfrente. Dos. Jalo el ombligo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Subo. Y me estiro. Largo, 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 largo. Flexiono. Y subo. A esta serie le puedes dar dos a tres vueltas. Cada quien como se sienta sinceramente. Si con esta ya sientes que estás bien y ando superado. Lo voy a dar clases de ayer y antier. Me duele muchísimo ya el trabajo, aunque ya he hecho una sola ronda. O sea que si estás entrenando muy seguido, con una tienes. Si no, puedes irte por más. Traigo una pierna. No es necesario pegar el talón aquí. A donde puedas. Inhalo. Y ahí me inclino al frente, elevando la rodilla. Meto el abdomen, aunque nada más esté estirando. Y traigo, hago un cuatro. Como si me fuera a sentar hacia atrás. La rodilla no va para el frente. Y subo. Voy a cambiar de pierna. Primero jalo. A donde se pueda. Y luego ahí. Ya me inclino, estirando un poquito más. Subo. A un cuatro. Voy hacia atrás. Estiro, estiro, estiro. Lo más abajo que puedas ir. Con el peso en el talón. Y subo. Camino grande hacia atrás. Donde los talones me queden abajo de la cadera. Y estiro, estiro, estiro. La cabecita va alineada. No la bajo. Va brazo derecho a pierna izquierda. Al centro y cambio. Bajo los dos brazos. Me tomo de los codos. Eso le va a sumar un cachito de peso al torso. Jalo el ombliguito y siento que bajo un poquito más. Que se estigue bien el glúteo. Peso en talones. Suelto. Flexiono y subo vértebra. Por vértebra. Encajando el ombliguito. Hasta el fondo. Pongo piernas paralelas. Inhalo. Y exhalo. Inhalo por nariz. Jalo el ombligo. Saco aire por la boca. Cerrando costillas. Inhalo. Y exhalo. Y última vez. Me lleno de todo el aire. Pego palmas. Vuelto a verlas. Saco el aire. Y terminaste esta serie de pierna con liga. La puedes combinar ya sea haciendo más repeticiones. O escogiendo alguna otra clase del canal. Donde vengan brazos, hombro, espalda, abdominales. Lo que cada quien quiera trabajar. Es bueno irle variando. No siempre trabajar lo mismo. Al menos en el salón todos los días es clase de cuerpo completo. Pero con accesorio diferente y clase totalmente diferente. Si no le veo problema a entrenar todos los días todo el cuerpo. O la parte que te guste. Nada más si trata de meterle un poquito de variedad. Abajo te vamos a dejar los links. Todavía me están preguntando si la certificación todavía falta. Este se va a estar subiendo el lunes 15. Todavía tienes tiempo de inscribirte. La certificación es 27 y 28 de julio. Para las personas que tienen duda. La certificación se queda grabada. Durante un mes. La puedes consultar. De así quererlo. De verdad. Yo en la certificación a veces les digo. No anoten. O sea. Sentadillas y todo eso. Lo puedes consultar más adelante. O también tienes un mes gratis en la plataforma. Y vas a estar viendo la técnica. Lo que más quiero que se lleven en la certificación. Es cómo armar una clase. Cómo hacer tu clase. Cómo dividir esos 50 minutos. Al menos en mi estudio son 50 minutos de clase. Cómo los reparto para trabajar todo el cuerpo. Sí. Yo a veces he visto entrenamientos que dices. Bueno. Pues mejor hubiera dicho que era de pura pierna. Porque no hizo nada más. O. Hizo 10 canciones de pierna. Y una de brazo. Pues no. O sea. Hay que saber cómo equilibrar la clase. Como dicen. Que trabaje todo y que duela todo. A veces cuando viene gente de prueba al estudio. ¿Cómo sentiste la clase? Me dolió todo. Perfecto. O sea. Porque todo lo quería trabajar. Nada. Que me dijeran. No. Pues sabes que nada más dolió la pierna. Pero el brazo, la espalda, el abdomen. No sé qué. No lo sentí. Pues no se trata de eso. Ahí te voy a enseñar. Cómo distribuir la clase. Cómo hacerla. Cómo pensarla. Cómo estructurarla. Cómo ponerle tu música. Que yo creo que es lo más importante. Porque ejercicios de ver y así. Se me hace que es más sencillo. Más si ya traes técnica. O ya dabas otra disciplina. O si ya hacías ejercicio. Claro que aquí se pule. Porque sí me ha tocado mucha gente que viene de otras disciplinas. Y no. Yo hacía esto, 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 lo otro. Ah, ok. Y ya la ves haciendo sentadilla. Y la corriges. Pero son correcciones que rápido se agarran. Y te damos tips para que tú digas. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. O sea, ahora sí como dicen. El examen mental. A ver. ¿Puedo mover los dedos de los pies? Sí, no. Si es no, es que mi peso está para enfrente. Ok. ¿Puedo mover los pies? Ok. Estoy bien. O sea, son cositas que, técnicas, tips, lo que hemos visto aquí en el estudio. La verdad, antes me preguntaron, ¿cuántas personas has dado clase? No. O sea, sinceramente son incontables ya para mí, ¿verdad? Ya son muchos años. Si aquí en el estudio nada más tenemos cinco años, échenle pluma, ¿cuánta gente viene? Hay gente que ha estado esos cinco años, hay gente que lleva dos, hay gente que lleva tres. Y hay gente que viene un mes y ya no va, o va y viene. O sea, uno nunca sabe. De hecho, me ha dado mucho gusto que gente que viene de fuera, en las vacaciones, está aprovechando para venir al estudio. Y de que es que ya los había visto y que no sé qué, y vienen muy contentos a la clase. Y eso da gusto que dices, bueno, en otros lugares te das cuenta que dicen, ah, qué padre estaría poder ir al estudio a hacer ejercicio. Cualquier duda, déjalo aquí abajo, les dejamos otros links, ya se los saben. Y esperemos seguirnos viendo aquí entrenando. Nos vemos. Chau.